Nunca tuvo pensado macharse a ningún lado Lo que tiene planeado un tigre más humano No, no le insistan, no lo van a lograr Que la gente elija es lo normal Nunca tuvo pensado macharse a ningún lado Lo que tiene planeado un tigre más humano Y no, no le insistan, no lo van a lograr Porque tigre siempre fue su lugar Porque hoy las horas vemos tigre va primero Jardines y escuelas, la educación es lo que espero Que sigamos creciendo, eso es lo que quiero Tigre es mi casa, aquí yo me quedo Contar todo en un tema no nos va a alcanzar Club, casa, guay, asfalto en casi todo el lugar Polideportivos, teatros, plazas en especial El gran hospital, el confío ¿Cómo no hacerlo si el es vecino mío? Cámaras y móviles, estoy protegido Y el servicio de emergencia me deja tranquilo ¿Cómo van a convencerme que Julio no es de los míos? Nunca tuvo pensado macharse a ningún lado Lo que tiene planeado un tigre más humano Y no, no le insistan, no lo van a lograr Porque tigre siempre fue su lugar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video